¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien desde hoy, nuevo resumen de FUT Champions chicos y como lo están viendo en el título, hemos vuelto a repetir Rango 1 en nuestra cuenta principal como algunos ya saben, en la primera semana pechofriamos e hicimos 18-2 en la segunda logramos Rango 1 y en esta lo hemos vuelto a repetir aunque hay un detalle con la segunda semana de FUT Champions en la que logramos nuestro primer Rango 1 y es que jugamos la mitad del FUT Champions con un equipo de Road Breakers bastante, bastante chetado los últimos 10 con mi equipo principal, pero la verdad me quedaba como esa cosquillita, como ese comezón de que quería sí o sí lograrlo con mi equipo principal y por fin lo hemos logrado chicos tercera semana y logramos el Rango 1 con este equipo, un equipo en lo personal que lo he dicho muchas veces es buen equipo, pero obviamente ya contra jugadores de alto nivel o ya en rangos muy altos sí es un poquito complicado, en la portería tenemos a De Gea, en la central tenemos a los dos franceses Varane y Koundé, en la lateral Mendy que yo lo amo, es una maldita cartaza Pablo Mafio en la lateral derecha, que es una carta que tengo que cambiar sí o sí ya próximamente porque lo empiezo a sentir un poco corto Rodrigo, también una carta que queda corta, pero que no sé, siento que cuando lo quite lo voy a extrañar porque de repente funciona bastante bien, Valverde que es una maldita bestia Foden que también me gusta bastante, pero considero que también ya hay que cambiarlo que sí, que todavía no lo probaba con 86, todavía me tocó con 84 antes de la mejora que se desempeñaba bien, aunque creo que con esta mejora ya puede empezar a ser de los MVP del equipo la carta que más odio en mi equipo es este Rashford, odio a Rashford, tiene buenos números 109 goles, 83 asistencias, casi participación por partido, pero no sé por qué no me gusta Rashford me falla cada ocasión y definitivamente como lo ven el MVP este Dan Yuma como amo esta maldita carta y me siento muy mal por la gente que no se lo hizo es una maldita bestialidad y definitivamente es el que nos carrió en este FUT Champions y con qué información jugamos, jugamos con la 4-2-3-1, ya saben, ya tienen las tácticas aquí en el canal si gustan ir a checarlas, se las voy a dejar por acá arriba para que vayan a verlas y las ofensivas se las voy a mostrar después, ok, esas tácticas se las traigo yo creo mañana o pasado mañana jugamos 4-3-1, Dan Yuma delantero, Rashford extremo izquierdo, Foden MCO, Rodrigo por banda Valverde y que sigue como los MCDs, los laterales y los defensas centrales esa es la formación con la que jugamos y pues vamos a ver chicos también por cierto tenemos las recompensas para que vean qué fue lo que nos salió en nuestro rango 1 y pues vamos a ver cómo nos fue en los partidos y bueno chicos vamos a empezar con el resumen como lo están viendo aquí ya íbamos 2-0, no les puse los dos primeros partidos porque la verdad no duraron nada les metió un gol rápidamente a los rivales y salieron de volada pero aquí pues ya nos empezamos a enfrentar a un equipo más complicado ya tan solo con Mbappé pues prácticamente vale más de lo que vale mi plantilla completa e íbamos a empezar con este tiro libre apenas al minuto 2 muy muy fortuito, como se dan cuenta primero pegan un defensa luego creo que pegan otro y luego termina metiéndose después de pegar en el travesaño y teníamos mucha suerte con ese gol pero qué iba a pasar, el rival no iba a tardar en responder y me meten lo que es el primer gol olímpico que recibo en contra en este FIFA desgraciadamente Rashford no hace mucho también honestamente pero pues bueno, era uno por uno a final de cuentas yo tuve suerte en el primer gol y creo que él tiene un poquito de suerte en el segundo ya que Rashford creo que lo pudo haber sacado y vean aquí cómo rápidamente respondemos con el 2-1 que por cierto llego a tener muchos problemitas de repente en este tipo de situaciones ¿por qué? porque cuando el rival como que me saca al portero no sé qué hacer muchas veces, si tratar de burlarlo, si globearla, si pegarle de ahí pero por fortuna en esta situación respondimos bien pero les vuelvo a repetir, llego a tener varios problemas tengo que mejorar mucho en el sentido de toma de decisión y ya íbamos 4-0 y nos enfrentábamos a Haaland rojo por favor, si alguien tiene Haaland, tiene Anemar, tiene Mbappé cualquier carta por favor díganme el maldito secreto yo no sé cómo diablos le hacen ya llevo los rangos más altos prácticamente en las dos cuentas y no me ha salido un solo rojo utilizable por favor, denme suerte esperemos que esta semana tengamos un poquito de suerte pero pues ven aquí rápidamente ya íbamos 4-0 y nos ponemos arriba en el marcador y el rival iba a empezar a atacar ahí con Haaland que ya saben, lo he dicho, lo dije en el resumen pasado y lo vuelvo a repetir en este el maldito Haaland es el rival que más goles me mete es la carta que más me complica la vida siempre y definitivamente creo que es el jugador que más odio actualmente en este FIFA sin ninguna duda pero pues por fortuna terminábamos dando la vuelta y nos poníamos 5-0 muy buen arranque de FUT Champions con este equipo a pesar de enfrentarnos ya Haaland de enfrentarnos a Mbappé respondíamos de buena manera y ya íbamos 7-0 una muy buena racha pero nos enfrentamos a los dos centrales que yo considero que son los mejores que no son héroes o íconos que son Rudiger y Van Dijk y va a ser un poco complicado meter goles por esas defensas pero pues a final de cuentas siempre está mi jugada maestra a que jugada maestra me refiero a este al tiro de 3 de 2 con tiro de esquina he metido una cantidad increíble de goles después de jugar así y también esta es otra de mis jugadas jugar por banda luego al centro y empezar a hacer cositas empezar a meter goles ahí vean como Dañuma desgraciadamente termina definiendo mal pero por fortuna Fodon recupera cruzado y mete el 2-0 nos poníamos muy bien el rival nos metía un gol por ahí pero ya saben siempre la misma dinámica en mi estilo de juego tratar de ser siempre ofensivos de siempre buscar más aquí hacíamos muy buen pase con Fodon para meter el 3-1 ya saben siempre les recomiendo en este tipo de jugadas para el pase de la muerte no hagan pase normal mejor hagan el doble tat para que el balón vaya un poco globiado y sea un poquito difícil de tapar para la defensa pero el rival no se iba a rendir 3-2 nos respondía muy rápidamente pero igual ok estamos arriba en el marcador por 1 hay que buscar estar por 2 para estar tranquilos para no tener problemas ya que sabemos que la presión en este FIFA es maldita y viene Rashford y nos coloca con el 4-2 arriba en el marcador un partido pues un poquito desequilibrado ahí vean el rival solamente disparó 4 veces y nosotros 12 pero por fortuna lo terminamos ganando y nos poníamos 8-0 chicos y aquí 9-0 recordemos que la semana pasada perdimos en este partido en el décimo partido llegamos a perder y nos habíamos puesto 9-1 que pasará en este partido también nos ponemos 9-1 o por fin logramos el mejor arranque con un 10-0 pues empezábamos con Dan Yuma con un time finishing en verde y nos poníamos arriba en el marcador 1-0 rápidamente pero el rival tengo que mencionarlo la verdad que atacaba bastante bien en defensa no lo sentí tan bien pero en ataque si era muy peligroso regataba muy bien y aquí yo siento que el portero pudo cortar pero no lo terminó haciendo y nos empata y chicos la magia de FIFA nos desconecta nos desconecta y otra maldita ves arrancamos con una derrota en el partido número 10 maldita sea no entiendo el por qué me desconecta aparte que no sé se me hace un poquito raro si se dieron cuenta así en cámara lenta se ve como que cambia mi flechita se ve azul y luego me termina sacando y ya me había pasado también un partido de Rebels se me hace un poquito curioso no sé si salga un bug algún glitch o simplemente así se ve a la desconexión no sé lo que pase pero pues desgraciadamente pues pasó esto chicos otra vez arranque complicado me hubiera encantado ir 10 a 0 para tener un poco más de vida un poquito menos de presión para tratar de buscar el rango 1 y no estar jugándonos todo el tiempo la vida en el último partido o en los partidos que íbamos jugando la verdad que si es un poquito pues que si te baja si te baja un poquito el ánimo el simple hecho de perder por desconexión y más cuando luego te enfrentas a este tipo de rivales que la verdad me hacía una muy buena jugada ahí con son 2 a 2 en el minuto 68 e íbamos a atacar con mi jugada por banda y luego al centro ahí vamos con Rashford tocamos otra vez ahí con Pablo Máfrio hacemos el player lock y después hacemos una muy buena jugada esta jugada la hice una cantidad impresionante de veces y me salió bastante bien si quieren tutorial de esta jugada para que vean como hacerla para que puedan meter más goles déjenme abajo en los comentarios y les trataré de tener un tutorial para que sepan atacar por banda con esta jugada y van a este equipazo Mataos Raúl Yaya Toure equipo súper complicado a esto me refiero cuando les digo que mi equipo ya no es tan bueno a ver no es un mal equipo yo sé que hay mucha gente que tiene peores equipos que yo pero hay que mencionarlo cuando te enfrentas a este tipo de equipos pues la verdad que el tuyo ya queda un poquito corto pero teníamos mucha suerte y metíamos el 1 a 0 y con Dañuma yo creo que se lo traga completamente el portero y otra vez la jugada que les hablo para el Ayerlock después tocamos y otra vez otro toque y le metíamos el 2 a 0 y el rival se salía la verdad que fuimos muy muy superiores yo creo que por eso salió no tanto por el 2 a 0 sino porque no nos llegó casi nada yo creo que por eso esperó y logramos las 14 victorias y ya teníamos asegurado el rango 4 hay que buscar las 16 las 15 hay que buscar más victorias por ahí este rival tiene un equipo bueno superior al mío sí pero tampoco considero que hubiera tanta diferencia empezamos atacando ya hasta el segundo tiempo el primer tiempo fue muy muy cerrado y no teníamos tantas ocasiones de hecho ahí metíamos ya Agakpo como cambio pero por fortuna Foden aparece y rompe el 0 a 0 y nos poníamos arriba en el marcador otra vez Pablo Mafo que vamos a hacer otra vez chicos mi jugada especial mi jugada especial repito de verdad si quieren saber cómo hacerla comenten acá abajo enseña la jugada especial para que pueda meter muchos goles creenme que sin esa jugada yo en lo personal no creo que hubiera hecho rango 1 esta semana me ayudó muchísimo esa jugada y pues chicos ya 15 a 1 y este es el partido número 18 16 a 1 teníamos 3 finales íbamos contra este rival buen equipo pero tampoco nada del otro mundo arrancaba el partido y qué pasa nosotros a lo nuestro a seguir atacando a seguir buscando oportunidades a no intimidarnos y Foden hace el maldito partido de su vida vean este golazo que termina metiendo larga distancia 1 a 0 apenas el minuto 6 y aquí rápidamente hacemos una muy buena jugada con Rodrigo otra vez player lock nuestra jugada vamos con Rashford retrasamos no hay prisa y otra vez pasamos a Foden y Foden mete el 2 a 0 apenas en el minuto 7 minuto 19 chicos minuto 19 2 a 0 arriba en el marcador otra vez mi jugada player lock desgraciadamente lo terminamos fallando por ahí pero Foden recupera se la da a Dan Yuma Dan Yuma se la da a Foden y le dice sírvete y haz tu hack ganamos otro partido y ya nos poníamos 17 a 1 chicos 17 a 1 dos finales por fortuna íbamos a ganar el partido número 18 y este es el partido para lograr el rango 1 Rudiger Alaba Neymar Haaland Messi creo que mejor equipo no me podía encontrar maldita sea tenía un poquito de mala suerte pero íbamos a atacar no nos importa contra quién aquí vamos con nuestro héroe Dan Yuma que tiene rebotes que tiene todo y termina metiendo rápidamente el gol 1 a 0 chicos este gol me dio muchísima confianza porque cuando vi al equipo tenía un poco de miedo tenía un poco de miedo de que el rival fuera muy bueno y el equipo no nos dejara hacer mucho y aquí otra vez nuestra jugada Player Lock y jugada para Foden que termina defendiendo de una muy muy buena forma 2 a 0 pero el rival iba a tratar de responder iba a atacar iba a buscar pero les tengo que mencionar algo yo cuando meto el 2 a 0 me vine arriba y me sentía muy tranquilo muy muy tranquilo no iba a dejar que me atacara tanto la verdad que ya me sentía con una muy buena confianza con muy buen nivel en lo personal aunque no me siento del todo contento no sé por qué no estoy disfrutando tanto del gameplay sí que me empiezo a sentir cada vez más cómodo con ese FIFA ya me empiezo a sentir como el FIFA pasado que me sentía muy seguro en ataque en defensa cada vez estoy logrando más esa confianza aunque el gameplay no sé por qué no me está terminando de encantar cuando al inicio me estaba gustando mucho no sé por qué pero vean chicos seguimos atacando seguimos buscando buen pase pero pues obviamente va a ser muy complicado superar a Rudiger y a Lava con ese tipo de jugadas y quiero que vean esto chicos así andábamos con una confianza brutal el rival atacaba muy bien pero andábamos a full no teníamos miedo vean esta barrida que hacemos con Varane ese tipo de barridas rara vez se ven solamente cuando uno tiene mucha confianza es cuando tienes el valor de poder hacerlas y eso habla de cómo me sentía en este partido andábamos muy bien hacíamos esta jugada espectacular pero también el rival defiende de una muy buena forma el rival jugaba bastante bien pero estábamos también nivelazo la verdad hay que mencionarlo y estábamos en muy nivel estamos ahí con Foden atacando que lleva al verde buscábamos el espacio teníamos esta muy buena ocasión time finishing en verde pero el rival termina tapando bastante bien y vamos a intentar ahora nuestra jugada de tiro esquina pero nos falla el time finishing y le pegamos al poste no logramos meter la ocasión aquí ya me estaba empezando a desesperar porque estaba defendiendo muy bien estaba atacando de buena forma pero no metía el 3 a 0 para poder liquidar seguí intentando otra vez mi jugada player lock buena jugada con Foden y la ataca Ederson Ederson haciéndose presente otra vez complicando la situación seguíamos buscando a ver no funcionó mi primera jugada pues vamos a intentar otra vez con la otra de tiro esquina pero desgraciadamente fallábamos iba muy arriba el balón y aquí la presión la presión constante tratando de recuperar tratando de buscar pero el rival les digo atacaba muy bien veía muy bien los espacios aquí jalan que como lo dio como termina ganando casi las ocasiones siempre pero lo defendíamos muy bien y otra vez vamos a buscar tranquilidad como dice Mendy por ahí se la damos ahí a Danjuma a buscar espacios a buscar situaciones jalábamos empezamos con Rashford buen toque otro buen toque y definíamos con Gappo para el 3 a 0 y si chicos el rival se salía y si lograbamos nuestro segundo rango 1 en este FIFA 23 y pues ahí está chicos el rango 1 lo logramos muy buen rango 1 desgraciadamente pues a ver no pudimos luchar por un 20-0 que en lo personal no creo traerles nunca un 20-0 no digo que nunca nunca no lo aseguro al 100% pero es un 95% a que no creo traerles un 20-0 porque porque en lo personal pues a mi el 20-0 no me gusta no me sirve de nada porque porque pues creo que puedo regalar un partido y no pasa nada para que quiera un 20-0 cuando es el mismo rango si hubiera un top 200 o recompensas mensuales la cosa sería diferente pero pues al haber simplemente este rango 1 y ya yo creo que va a ser muy difícil que les traiga un 20-0 tal vez lo puedo intentar alguna vez pero no creo luego muy muy difícil creo que es mejor regalar el partido y pues lo logramos chicos lo logramos la verdad que si me molestó pues un poco esa desconexión no tanto por el 20-0 sino porque no me dio tranquilidad para los últimos partidos por ejemplo cuando tú vas 15-0 17-0 al menos dices vamos a luchar por ese rango 1 pero no pasa nada si pierdo un partido aún puedo luchar por él en cambio yo desde el partido 11 ya estaba con el maldito problema de que no podía perder ninguno porque si no se me iba al rango 1 pero pues por fortuna lo logramos la verdad lo vuelvo a repetir Dan Yuma una maldita bestia es la carta que definitivamente le tengo que agradecer el rango 1 en esta cuenta que también por cierto logramos el rango 1 en la cuenta secundaria entonces pues Dan Yuma es una maldita bestialidad una cartaza definitivamente el MVP de este equipo y también de la cuenta secundaria y pues chicos vamos con las recompensas los sobres de IF no los abrí ¿por qué? porque quería esperar mejor al miércoles que esperar el miércoles porque supone que iba a salir muy buen equipo y lo único que les digo los abrí fuera directo no los pude grabar ni nada porque los abrí rapidito así de volada y me salió Dembélé todos los demás sobres fueron una basura los 6 sobres que tenía de 3 IF ninguno sirvió más que el que me salió Dembélé pues bueno son 500 mil moneditas muy muy sanas entonces pues chicos eso fue lo que salió los sobres de IF pero pues vamos a ver qué fue lo que nos salió en los rojitos de FUT Champions y pues bueno a despedir el video de Precision ¡no! ¡abrí uno por accidente! ¡no! ¡no! pero pero Varela W pero lo abrí por accidente con el codo W ya salió un Varela que abrimos por accidente lo abrimos por accidente al Varelita ¡ay vaya! ¿por qué me sigo haciendo ilusiones? o sea les digo que o sea yo sé que animar no va a salir pero algo en mi corazón dice confía ¿cómo estás Elmin? Elmin te dedico pues a estar rojito por los 13 meses de suscripción ahí va bueno don Antonio Cross yo sé que no es la mejor carta del juego pero ya saben que yo a Cross lo quiero lo amo lo te quiero mucho ya saben que a Cross lo amo Elmin me diste buena suerte buena media W chiquita W chiquita es la segunda media más alta antes que animar así que no está tan mal Cross no está tan mal Cross pues ahí va chicos rango 1 cuenta principal con un equipo muy humilde la mayoría apostó a que si sale medio 86 o más en los rojos ahí va 67 al sí y 33 o no a ver maldita sea ni siquiera Varela ni siquiera Cross David Soria vamos sea por favor estoy haciendo estoy haciendo rang unos con equipo humilde neta como odio esta compañía como la desprecio te lo juro como desprecio esta compañía en serio 19 victorias con un equipo tan más malo y cojo estoy con Rodrigo de Oro vea dame otro brasileño pero el MCO odio este juego asqueroso no puede ser que nunca me salgan a los malditos rojos y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video ya que si hacen todo eso apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch RivanR7 donde transmitimos todos los días en punto de los 9 10 de la noche hora México el enlace está aquí abajo en la descripción y que de paso pues también me sigan por todas mis redes sociales Instagram TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 y pues chicos esto ha sido todo por este video los amo bye